Y yo he deducido que me viene esto desde los seis años. Luego pasé a una etapa mística que quería ser monja misionera, pero eso no tuvo éxito. Parece ser que triunfó el otro, triunfó el mal camino. Y entonces me fui al Instituto del Teatro de Barcelona, me apunté ahí, hice algunas clases, aprendí un poco de cosas, pero sobre todo conocí a un autor de teatro que se llamaba Eduardo Criado y le pedí una recomendación. Estaban haciendo una obra en Barcelona que ya llevaba un par de años, que se llamaba Retrato de familia de Alfonso Paso. Y José María se le iba a una actriz diez días a Madrid para hacer una prueba de una película. Entonces me dijo, muy bien, quería tan mona, a ver si hablas, me hizo una prueba, me dijo, hablas, es lo que se dice en esta profesión, cuando uno habla que es que si tiene sentido común actuando, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pues ven estos diez días y la sustituyes. Entonces la sustituí, la actriz volvió y pensé que mi carrera había acabado para siempre, que fue una carrera de diez días, ¿no? Mi primer rodaje era una película, la revoltosa, evidentemente no la de Carmen Sevilla, sino que ya hacía la mala, que es una cosa que me he perseguido toda la vida. Una película que me daría mucha ternura si pudiéramos ver aquí algo, porque es la primera película. Estas son las primeras, 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 ¿eh? Como se ve, tengo una cara de jovencita, ¿veis? Aquí hacía de Josephine Boarnet. Mira qué cara de India tan absoluta, por favor. Aquí es la película que me dieron el primer premio de mi vida, con Rocío Durcal. El primer premio del sindicato de Babel Secundario. Era muy mona, ¿cómo ves? Tú eres un caballero. Lo que me parece mal es que ella se aproveche de su absurda situación en esta casa. Por lo menos, durante el tiempo que permanezca entre nosotros, debería tener discreción. Bueno, no puedo quejarme. Han sido amables conmigo. Lo que siempre uno se queja. Los actores siempre creemos que podríamos haber tenido más de lo que hemos tenido, sin lugar a dudas. Y yo sí me quejo, y me quejo de que no me hayan dado papeles de pobre, papeles de maruja. Pero ¿por qué no puedo hacer yo una maruja? Tampoco me llaman para mujeres débiles o tontas. Vaya, por favor, que soy una actriz excelente, lo puedo hacer todo. ¡Qué fastidio! De eso sí que me quejo muchísimo. Dolor de cabeza, porque usted quiere. Neotesta, le alivia el momento. Les felicito de nuevo. Es un niño de exposición. Vengo de un beso a beso. No veas qué cutre. Un trastero con un jergón. No quisiera caer en el tópico, pero sin duda Fernando Fernández Gómez. Fernando no era normal. Hombre, pues José Sacristán. Hoy en día me parece que es una honra para esta profesión, porque es el mejor actor vivo que tenemos, sin lugar a dudas. Bueno, estos son los grandes actores, ¿no? ¿Cómo te dan la réplica? Eso es lo de buenos o malos actores. Según te dan la réplica, tú te lo crees o no te lo crees. Es por eso a los actores, los malos actores, no nos gustan nada. He tenido la suerte de trabajar con grandes directores. He tenido la suerte de trabajar con Carlos Aura. He tenido la suerte de trabajar con Berlanga. Quiero decir, he tenido mucha suerte. No es fácil, ¿no? Sobre todo porque son dos películas que han quedado históricas en el cine español. Cría cuervos es una película histórica y escopeta nacional para que te voy a contar. Es eterna, ¿no? De repente pasamos ahí, tapadísimas como monjas, a que el guión pone que, hombre, de repente todos los guiones pone que la mujer tiene que salir corriendo por un pasillo en pelotas. Pues no. En una película, que era Retrato de familia, pero era un guión de Miguel de Libes. Era una película extraordinaria por la cual tuve la suerte de tener los dos premios más importantes que se daban en el cine en aquella época, que es el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y el premio del Sindicato del Espectáculo, que todos sabemos que era el equivalente al Goya de hoy en día. Y es la única vez que salí desnuda, sí. Yo creo que se han pasado las francesas porque Brigitte Bardot dijo a mí no me importa que me dé una palmadita en el culo. Mire usted, señora Bardot, a mí sí me importa. A mí una vez un egipcio me dio una palmadita en el culo, me volví y le di una castaña pilonga que se tuvo que agarrar a la pared, trastabilleó porque si no se cae al suelo, ¿me entiendes? O sea, que bromas las justas. No hay que tener piedad con eso, ni en el cine ni en nada. Hay que... se ha acabado. Y entonces nos hemos... es decir, si una secretaria denuncia al jefe porque le mete mano, pues hay que estar a favor de la secretaria. Es cierto que si una secretaria miente, también hay que cortarle la cabeza a la secretaria, porque entonces perjudicaría mucho el mundo de la mujer y con eso no se pueden hacer bromas. Pues la verdad es que me dio mucha alegría, me dio mi tierno corazoncito, palpitó más rápido un poquito de lo normal, esa es la realidad, porque cuando sobre todo te has apartado un poco de la profesión, el hecho de que alguien se acuerde de ti para darte un premio, quiere decir que has dejado alguna huella en el corazón o en la cabeza de alguien, lo cual está muy bien. En cuanto a cine solo español, el más importante de España, con diferencia, vamos. Yo creo que todo el cine español le está agradecido, pero está muy bien que le estemos agradecidos, porque me parece que han hecho un esfuerzo extraordinario. Y Málaga, y la gente de Málaga, esto es muy importante. La manera como... porque si se pone un festival en un sitio, la gente pasa, pero la gente de Málaga se ha volcado con el festival de una manera absolutamente entrañable. O sea, como yo veo por televisión, o como reciben a los actores, como los jalean, como los aplauden. Esto nos gusta mucho, y somos como niños los cómicos. Que se tomen esta profesión muy, muy en serio, que respeten mucho a los directores, a sus compañeros, pero que hagan solo cosas que no les parezcan vergonzosas. Hay que tener un altísimo sentido de la dignidad. Altísimo. Eso está por encima de todo. Uno cuando se va del mundo, se tiene que respetar a sí mismo, porque si no, esto no pasa. Si no, quiere decir que has fracasado. Y si has fracasado como persona, has fracasado como autor y como todo. Eso es lo más importante. Gracias.